Vamos Colombia Campesina Santandería, eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco, si no me besas me muero Me muero porque en tus labios tienes miel de mis cañales ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mis rosales? ¿Qué saben a lo que huelen las rosas de mis rosales? Cuando bailas la guabina con tu camisón violán Hay algo entre tu corpiño que tiembla como un bolecán Es el volcán de tus senos al ritmo de tu cintura Campesina Santandería, no sabor de fruta madura Campesina Santandería, no sabor de fruta madura Cuando bailas la guabina con tu camisón violán Hay algo entre tu corpiño que tiembla como un bolecán Es el volcán de tus senos al ritmo de tu cintura Campesina Santandería, no sabor de fruta madura 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 Campesina Santandería, no sabor de fruta madura